Anulado Anulado Ha quedado tu decreto El temor Ya no es dueño de mi sueño Yo declaro Fortaleza y cobertura Pues mi casa Ya no es morada tuya Entregué mi corazón al Señor Mi pacto contigo se rompió Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor El suicidio de mi mente se apartó Cancelado, inoperante Toda hueste de maldad Yo reprendo todo ataque En mi vida no podrás Vete ahora, maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo afuera Vete, Satanás Cancelado, inoperante Toda hueste de maldad Yo reprendo todo ataque En mi vida no podrás Vete ahora, maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo afuera Vete, Satanás Vete, Satanás Vete, Satanás Vete, Satanás Vete, Satanás Vete a una maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo afuera Vete, Satanás Vete, Satanás Vete, Satanás Vete, Satanás Vete, Satanás Vete a una maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo afuera Fuera Yo declaro Fortaleza y cobertura Tú es mi casa Ya no es morada tuya Entregué mi corazón al Señor Mi pacto contigo Mi pacto contigo se rompió Ya no hay llanto No hay tristeza No hay dolor Y el suicidio de mi mente se apartó Quien se ha dado inoperante Toda hueste de maldad Yo reprendo todo ataque En mi vida no podrás Vete ahora, maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo afuera Vete, Satanás Cancelado y inoperante Toda hueste de maldad Yo reprendo todo ataque En mi vida no podrás Vete ahora, maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo afuera Vete, Satanás Vete, Satanás Vete, Satanás Vete, Satanás Vete ahora, maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo afuera Vete, Satanás Vete, Satanás Vete, Satanás Vete, Satanás Vete, Satanás Vete ahora, maldición Dios me ha dado autoridad Hoy de aquí yo te echo afuera Fuera Fuera